Auspicia Boloki Todo en cortinería y tapicería Atención personalizada y asesoramiento técnico en domicilio sin cargo Boloki es confianza 25 años de experiencia, balance o trabajo Acercate Casa Central 41 entre 21 y 22 O Showroom en Riel Americano En 13 entre 40 y 41 www.boloki.com.ar Boloki, termina de vestir tu casa Los tíos los runches mueren ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico! Vamos a saludar a Sergio Cucho Constantino El realizador de Imágenes Paganas La película sobre la vida de Federico Moura Gracias por esperarnos y muy buenos días, Sergio ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Vamos a dialogar con un cineasta el día de su estreno Sí, este es el señor ¿Cómo es el día del estreno para un cineasta? Este es el caso Primero te despertamos nosotros Todavía no sé cómo es el día de su estreno Me parece Es cierto, sí, está linda la mañana Por suerte hay sol Ha comenzado bien el día Y para vos va a terminar muchísimo mejor Sí, sí, ojalá que sea así Supongo que va a ser así Y bueno, mirá Te digo, anoche dormí mal Porque, viste, me desperté Ya no me podía dormir Un poco los nervios Los pensamientos Que se te alborotan en la cabeza Porque cuando haces un trabajo Tan largo, tan extenso Y tan pasional Como es hacer una película Llegar al fin Es como Es medio una sensación indescriptible Si bien la película la terminamos hace 20 días Bueno, hoy es el estreno Entonces, bueno Me cayeron todas las fichas juntas A las 4 de la mañana Y casi Me muero que no podía dormerme otra vez Así que Sí, supongo que Ya estoy medio nervioso Pero bueno Tomando un cafecito Con mi novia Tranqui Bueno, Sergio ¿Con qué nos vamos a encontrar Los que vayamos a ver La película sobre la vida de Federico Maura? ¿Qué fue lo que intentaste reflejar? Con lo que se van a encontrar Es con una película Que toma un carácter de ópera rock Que se me ocurrió Pegarle una vuelta de rosca Al formato documental De Federico ya se han hecho Varios documentales para televisión Bastante bien hechos Algunos mejores que otros Pero Para pegarle una vuelta de rosca A esta cosa dura Al documental De gente hablando Se me ocurrió Poner una ficción en el medio De una chica adolescente Que en este caso Lo interpreta Paloma Quipes Que un poco refleja Algo que nos podía llegar a pasar Y que pasaba No particularmente a mí Pero que le ha pasado a mucha gente En los años 80 De ir descubriendo Nosotros cuando aparece El grupo virus Empezaba la democracia Entonces fue como Una ebullición De culturas nuevas Que aparecieron De músicas De literaturas De teatros Y también tenía mucho que ver Con una liberación personal Los gays en aquella época Eran personas que estaban Muy reprimidas Muy tapadas Y ni siquiera se animaban A decírselo a sí mismos No a los demás Entonces esta chica Va fluyendo con las canciones Y es una historia paralela Y es una historia paralela Es una segunda lectura Que tiene la película Que me parece Del lado estético De un film Me parece que Es interesante De ver De una manera Muy metafórica Y pictórica Si se quiere Porque no es explícito Esta realización Está hecha Íntegramente En La Plata Con técnicos De La Plata Y Paloma No habla A cámara No es que tiene Una situación Sino como que Se la fluye Con las canciones Y eso me parece Interesante Que está dentro De la película Después bueno Queda a gusto Del espectador Y la vida De Federico Nosotros la contamos Desde el año 81 Al 88 Contamos básicamente La creación Del grupo Cómo hacían los temas Cómo interactuaban Entre los músicos Todo el proceso Que fue Desde la negación Que hubo Del rechazo Del principio Hasta su éxito Bueno Y tiene mucho archivo Y mucha cuestión estética Como proponía Federico Me parece que Que ese también Fue otra De las metas A lograr De hacer una película Muy estética Respetando Esta imagen Entonces Tiene una mirada Muy personal La película Sobre lo que yo veo Y vi de Federico No meternos En su persona Porque él se ocupó De mantener Su personalidad Su vida privada De manera Más Privada Que otros Entonces también Eso se la respeta Bueno Es una película musical Por eso también digo Que es un documental En ópera rock Mucha música Básicamente Cuando introducimos Esta entrevista Con vos Esta charla Escuchábamos Parte De lo que es El trailer De la película Con audios Extraídos De ahí Y escuchábamos El testimonio De Federico Moura Eso va a ser interesante Porque hay mucha gente Que no le conoce La voz En una entrevista A Federico Tan solo Otra vez De las canciones Recordamos Federico Ha fallecido Hace ya 25 años Y es interesante Poder tener Digamos La posibilidad De conocer El pensamiento Del artista Si Si Federico Es dentro De la búsqueda De archivos Que tuvimos Fue el más difícil De encontrar Los de él Sin embargo Bueno Creo que los tenemos Casi todos Y fuimos editando En esta medida De ir contando No es cierto No es que pusimos Aleatoriamente Un pensamiento Sino Ahí si hubo Una intencionalidad De sacarlo De contexto Y ponerlo En función De la película De contar una historia Por ahí Un audio Del 88 Lo ponemos La película Es cronológica Claro Entonces sacamos Bueno Eso lo van a tener que ver Es todo un trabajo Hacer una película Un documental Es como construir Un edificio Te resultó más fácil Trabajar en este caso Que en la vez anterior Porque recordamos También fuiste El director De Buendía a Día Documental sobre la vida De Miguel Abuelo Que también tiene Un repaso cronológico Yo no recuerdo Si en el caso De Miguel Abuelo Incluiste una ficción Como en este caso No En el caso de Miguel En el caso De la película De Buendía a Día Está el hijo De Miguel Que va transitando Durante toda una noche Recogiendo un legado Que fueron las poesías Y las músicas De Miguel Y en este caso No me resultó Más complicado Porque La película de Miguel Era una película Que yo tenía Yo tuve la suerte De conocer a Miguel Y no la de conocer A Federico Entonces De Miguel Yo tenía mucho archivo Y mucho conocimiento Personal sobre él Miguel era un tipo Que era mucho más abierto Él se metía En las radios De manera Así Casi agresiva Me tienen que hacer Una nota Y el tipo Hablaba Y hablaba Y hablaba Y hablaba Toda su vida Desde que nació Estaba bueno Si él lo hizo ¿Por qué no lo vamos a hacer? Cada uno de los dos Tenía un tipo De exposición Totalmente distinto Sí Muy diferente Si bien tienen Muchos puntos en común La otra vez Me preguntaban eso ¿Qué paralelismo Yo podía hacer? Y bueno Yo te digo Casi ninguno Lo único Lo más explícito Es que Crearon las bandas La segunda banda De Miguel En el año 81 Y murió en el 88 De la misma enfermedad Después Eran tipos Completamente diferentes Hacían música Bailable los dos Pero Como personas No No eran parecidos En el caso de Federico Arriba del escenario También Su diferencia con Miguel Federico Arriba del escenario Era más introvertido La interrelación Con el público Era ciertamente distante Federico no hablaba Claro Exacto Él cantaba Y cuando había Algún solo de guitarra O terminaba la canción Y seguían los instrumentos Él desaparecía Eso tiene un nombre En teatro No me acuerdo Como se llama Pero por otra parte También eso generaba Un magnetismo muy especial Alrededor de la figura Del líder Eso fue justamente Un poco lo que Me atrapó Un personaje tan enigmático Y tan elegante Y tan glamoroso Y tan divino Con tanta energía Era un No sé Federico era un tipo Muy Muy lindo Para investigar Y para Yo creo que Fue un héroe del rock Un tipo que rompió estructuras Y que llegó a triunfar Y su música Desacartonó Todo lo que estaba pasando Musicalmente Y encima Era un tipo Que solo se expresaba Musicalmente Y tenía un gran trabajo Con las letras Y con las músicas Siempre buscándole una vueltita más Mucho ensayo Cosa que también Es diferente a otras bandas No sé Eso realmente Hay cuatro Cinco Seis Personas Personajes Que han modificado La cultura musical La rock nacional Que bueno Ya sabemos Luis Alberto Espineta Papo Miguel Abuelo Federico Moura Gustavo Cerati Yo que sé Gente que Charlie Charlie García Por supuesto Esos personas Esos tipos Para mí Que soy Rockero Son íconos Son como héroes Poniéndolo en términos futbolísticos Escucho Un distinto Digamos Un distinto El que lleva la 10 Y es diferente Yo uso esa palabra Son distintos Tal cual Y bueno También entonces Esto sirve como En forma de homenaje A mí me copa La palabra homenaje A los hermanos Moura no Mirá Que ya me lo han dicho Pero a mí sí Bueno ¿Cómo fue la reacción De Marcelo y de Julio Cuando le mostraste El documental? Mirá Ellos son parte, ¿no? Julio todavía no la vio Ajá Hablé anoche con Julio Creo que la iba a buscar hoy La peli En la productora Y Marcelo Mirá Me encantó Marcelo también Es un tipo muy Escueto en sus palabras Y como que No sé Es la propia vida de ellos Entonces es difícil Yo sé que le gustó mucho Lo que me dijo Lo más lindo que me dijo Me dijo Apenas empezó Me puse a llorar Mirá vos Y le digo Bueno eso está bueno Porque Viste Las películas para mí Tienen que moverte Para uno es lo otro Si no pasa nada Si no te moviliza Si no te moviliza No importa llorar O reír Conmoveme No importa qué Claro No importa qué Y en un documental También es difícil Pero bueno Hay que entender Que a él le toca Su propia vida Porque contamos Porque contamos la vida De su hermano De él De su familia Entonces también Es una mirada Muy subjetiva Cucho Te imaginarás Que acá en La Plata Hay mucha expectativa Para Tenemos ganas de verla Acá Sí ¿Vas a venir Con la película Para aquí? Sí Por supuesto Ahora Esto cayó así De esta manera Pero La idea es Hacer como una base De funciones En La Plata Porque me parece Que es el lugar Como yo te comentaba ayer El lugar por excelencia Y sé que Federico Es un semidios En La Plata Entonces También está Todo el equipo técnico Son 20 personas Están los dos Centros culturales El Dardo Rocha Y la vieja estación Que se usaron De locaciones Y que hay una promesa De pasarlas ahí Bienvenida sea Esta posibilidad De acercar La imagen Del pensamiento Y la obra De Federico A quienes lo conocieron Y esto te lo tenemos Que agradecer a vos Así que Como fan de Virus Y para aquellos Que lo vimos Revivirlo También es una gran experiencia Quienes te hablamos Andamos por los 40 también Cucho Así que Te imaginarás Que también Recibimos con mucho Beneplácito Esto que has realizado Y que se va a estrenar Esta noche En el marco del Bafisi El Festival de Cine Internacional Cucho Gracias por estos minutos Y bueno Gracias a ustedes A rodar ahora con la película Bueno, muchas gracias Por llamar Un abrazo grande Otra palabra Muchas gracias Sergio Cucho Constantino El realizador de Imágenes Paganas La película sobre la vida Fede Moura Que se estrena esta noche Esta noche 20 Espere que lo tenía acá Imágenes Paganas Esta noche 23.45 En Vilas Recoleta 3 Sala 3 Con entradas agotadas Y recuerden La semana que viene Se proyecta gratuitamente En una plaza Ahí cerca de Recoleta Viernes 19 20 horas Frente a la flor De Figueroa Alcorta Con la actuación De Virus Aquí nos vamos escuchando Un minutito nada más Como para Volver a escuchar La voz de Federico Esto es Dame una señal Vuelvo siempre a caminar Tratando de encontrar Algo Mi habitación Cierro los ojos Lo detengo en mi imaginación Auspicio este espacio Voloki Todo en cortinería Y tapicería Atención personalizada Y asesoramiento técnico En domicilio Sin cargo Voloki Es confianza 25 años de experiencia Balanzo trabajo Acercate Casa Central 41 Entre 21 y 22 O Showroom En Riel Americano En 13 Entre 40 y 41 www.voloki.com.ar Voloki Termina de vestir tu casa